Hola, ¿cómo están? Soy Katita. Hoy les voy a mostrar cómo hacer este tipo de banners. Empecemos. Primero que todo quiero animarlos para que se arriesguen, para que exploren las funciones del programa, para que vean que es muy fácil utilizarlo y que van a obtener muchos beneficios cuando ya dominen cada una de las funciones que tiene que son muy prácticas y muy buenas para poder desarrollar los proyectos que queramos. Bueno, empecemos. Vamos a hacer primero el triángulo. Entonces, para hacer primero el triángulo, pues hay varias formas. Les voy a mostrar una de las más sencillas. Primero hacemos un rectángulo, que puede ser este. Ahora le doy doble clic para habilitar la edición de puntos. Más o menos en la mitad voy a calcular y voy a poner un punto. Lo pueden hacer con medidas si quieren. Aquí, pues, como por rapidez del programa lo voy a hacer así al ojo, al ojímetro, como digo yo. Ahora dan clic afuera. Damos doble clic nuevamente y vemos. Acercamos el cursor a la esquina para que se vuelva una bolita y le damos clic. Presionamos Shift. Acercamos el cursor a la otra esquina, que se vuelva otra bolita y volvemos a presionar Shift. Si ven, tenemos blanco acá y blanco acá. Quiere decir que esos están seleccionados. Ahora podemos soltar el Shift y damos suprimir. Ya tenemos el primero. El siguiente también vamos a partir de un rectángulo. Vamos a hacer el rectángulo y vamos a volver nuevamente a la edición de puntos. En este caso vamos a volver a dar clic en el centro, en la línea de abajo, para hacer un punto. Ahora no vamos a borrar nada, sino que vamos a presionar Shift y flecha hacia arriba. Con Shift y flecha hacia arriba, desplazamos ese punto y de una vez tenemos el banner. Si vemos que nos quedó pronto un poquito no tan simétrico, podemos hacerle flecha a la derecha o flecha a la izquierda. Con Shift se mueve mucho más rápido. Sin Shift se va a mover de a pasito en pasito. Cuando ya lo veamos bien, soltamos y damos clic afuera. Perfecto. El siguiente es muy parecido al que acabamos de hacer, solo que vamos a ir con la flecha hacia el otro lado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a hacer el rectángulo para no enredarnos haciendo deshacer y eso. Entonces hagamos un rectángulo acá. Damos doble clic nuevamente para entrar a la edición de puntos. Hacemos un punto aproximadamente en la mitad y lo que voy a hacer en este momento, ahí me salí un momentico de la edición de puntos porque si no, no vamos a tener espacio. Voy a correr este para acá. Este lo subo, le doy doble clic. Ya teníamos un punto acá. Este ya vimos que está así como medio corrido. Entonces lo vamos a correr hacia el centro más o menos con la flecha y ahorita lo que hay es que este está seleccionado porque está blanquito. Entonces vamos a presionar Shift y flecha abajo. Y así le vamos a dar el piquito. Si vemos que está muy largo, por ejemplo acá yo lo veo como muy largo comparado con este. Entonces lo que voy a hacer es que puede ser acá. Cuando el cursor cambie otra vez a bolita le doy clic. Presiono Shift para mantener ese seleccionado y seleccionar uno nuevo. Ahora flechas hacia arriba. Perdón. Un momento porque tocaba seleccionar también el del piquito para que se nos mueva de forma simétrica. Entonces listo. Otra vez. Doble clic. Acá. Clic para que quede blanquito. Clic para que quede blanquito y clic para que quede blanquito. Era así. Flecha arriba, flecha arriba, flecha arriba. Con Shift para que nos rinda un poquito más. Flecha arriba, flecha arriba. Y digamos que ahí. Ya después ustedes pueden con las funciones de... Se me olvidó el nombre. Con las funciones de cambiar las dimensiones. Este escalar. Este de acá. Aquí podemos ponerle la dimensión. Entonces si quieren que sea de tantos centímetros de alto por tantos centímetros de ancho. Así. Pueden modificarlas acá. Teniendo en cuenta cerrar el candado para que les conserve la forma. O pueden venirse para acá. A la herramienta. En esta parte que es escalar. Y pueden hacer exactamente lo mismo. O acá por porcentaje. Más grande o más pequeño. Bueno. Sigamos. Ahora este lo voy a sacar de acá. Vamos a hacer este. Este es muchísimo más fácil porque ya existe la herramienta para hacerlo directamente. Entonces nada más seleccionar y hacer el rectángulo de las medidas que queramos. Si queremos que las esquinas estén un poquito más redondeadas. Damos clic en estos rojitos. Acá en esta parte. Y automáticamente él lo hace en todas las esquinas. Digamos que. Ahí queda bien. Listo. Este que está abajo. Es similar a este. Entonces voy a hacer una copia hacia abajo. Recuerden lo que mostré en otro video. El atajo que es control flecha abajo. Para hacer una copia rápida. Entonces aquí lo desplace un poquito hacia abajo. Vamos a hacer. Doble. Vamos a hacer esto. Vamos a redondearlo. Acá. Y acá. Y ahora lo que vamos a hacer es doble clic. No me tiras. Clic derecho primero. Para convertirlo en trazado. Y ahora acá podemos hacer esto. Tenemos este punto. Lo voy a borrar. A ver qué pasa. Esto ahí. Quedó como un poco extraño. Ah no. Pero no quiero poner un punto nuevo. Lo que quiero hacer es este. Acá. Le voy a decir convertir en recta. Y listo. Ahora lo que hago nuevamente es. Este ya está seleccionado. Me voy para este de este lado. Presiono shift. Doy clic en la esquina. Y me voy para abajo. Se me deseleccionó. Vuelvo nuevamente. Clic en uno. Está blanco. Clic en el siguiente. Y flecha hacia abajo. Ok. Ahora. Pues si lo queremos girar. Damos clic. Damos clic derecho. Y lo ponemos voltear verticalmente. Para que quede como el de la muestra. Y el último. Podemos utilizar aquí una función. Que es hacer. Que un. Que una figura quede alrededor de otra. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer un rectángulo. Acá nuevamente. Vamos a hacer un elipse. O sea. Pues la función elipse. Y hacemos un círculo. Lo presionamos shift. Para que nos quede un círculo. Bien bonito. Ahora nos venimos para acá. En esta. Esta se llama. Ventana de replicar. Les recuerdo que estoy en la edición básica. De siluete estudio. En la que es gratis. Vamos acá. A este. Que se llama. Objeto en ruta. Tengo ya seleccionado el círculo. Voy. Clic acá. Donde dice mostrar. Asa de agarre. Y este lo arrastro para acá. Vemos que nos empiezan a salir muchísimas figuras alrededor del rectángulo que ya habíamos hecho previamente. Y ahí a ese rectángulo fue al que acercamos el círculo. Acá en esta parte donde dice número de repeticiones vamos a incrementar el número. Para que nos queden las moritas que tenemos ahí. Y lo vamos. Y paramos cuando ya creamos que está bien. Aquí. Y podemos acercarlo un poquito. Disminuyendo esta distancia de acá. A esto lo que hace es que crea un poquito más de círculos. Ok. Si lo hago acá. A ver que es lo que hace diferente. Ah sí. O sea. Si yo selecciono acá. Y de todas maneras muevo este. Lo que hace es que de todas formas me ponga más círculos. Pero si yo selecciono este. Los círculos que ya tengo los voy a separar. Ay no miento. Como que de las dos formas hace más círculos. Bueno ya dejémoslo ahí. Para no enredarnos. Entonces ya quedaron más o menos como deben estar distribuidos. Ahora lo que hago es que. Epale este porque se fue por allá. Ahora lo que hago es que selecciono todo. Le voy a publicar copias. Para que ya queden ahí fijas. Y lo que hago enseguida es que. Voy aquí. Voy a seleccionar todo. Y le doy acá clic en este. Que es el de fusionar. ¿Sí? Fusionar las formas seleccionadas. Y listo. Terminamos. Ya nos quedó. Si lo queremos. Que quede un poquito más bonito. Más perfecto. Pues ahí. Trabajamos un poco más. Haciendo para que los círculos. Queden más lejos o más cerca. Ok. Espero que este video. Les sea de bastante utilidad. Ah. Antes de que se me olvide. Como estos son unos banner. Entonces. Podemos. Hacerle huequitos. Para pasarle. Las piticas. Cuando los queramos hacer grandes. Ya luego. Lo que hacemos es. Pues el que queramos utilizar. Digamos que sea. Cualquiera de estos. Lo dejamos ahí. Lo escalamos al tamaño que queramos. Como les había dicho. Tenemos el candado cerrado. Digamos que yo lo quiero que sea como de 20 centímetros de alto. Y lo que puedo hacer es que le voy a hacer unos circulitos acá. Para pasarle la pitica. O el hilito. O la lana. O lo que le quieran pasar. Entonces. Hago acá. Un círculo. Recuerden. Shift. Para que quede en círculo. Bien. Con. Control. Flecha a la derecha. Hago la próxima. Y ahora lo que hago es que con Shift. Y flecha a la derecha. Me muevo. Bastante. Para llegar hasta el punto. En donde lo quiero dejar. ¿Por qué con flecha? Para que no se nos suba. Ahí se me fue mucho. Hoy como que siguió pensando solito. O como que es de efecto retardado. Listo. Entonces ahora lo que hago es que. Los con Control G los uno. Y luego le doy clic acá a este. Y a todos les hago Control E. Para que quede un trazado compuesto. Y listo. O sea. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy un color de relleno. Queda. Con los huequitos. Ya de una vez. A la hora del corte funciona igual. Que mandarlo a cortar sin hacer eso. Simplemente es como por. La parte visual. Bueno. Yo me imagino que se preguntan. Que por qué yo tengo esto aquí. De ese color. Entonces en estos días descubrí. Que. Aquí. El papel. O sea. El material. El material que es donde nosotros siempre hacemos. La figura. Donde hacemos los diseños. Y eso es lo que hacemos para el corte. Para poder luego hacer el corte. Que le decimos. Pues que la hoja que vamos a cortar. Es de este tamaño. Se puede cambiar de color. Entonces si vamos acá abajo a la derecha. Esta ruedita. Luego donde dice opciones. Hay esta opción. Que dice default page color. Y. Yo si quiero le pongo. Por ejemplo. Este verde. Le doy ok. Y ahí me cambia. Es un poquito lento para reaccionar esto. Pero. Ahí ya vamos a ver. Si vieron. Entonces. Si yo le quiero poner. A esto. Y el cambio. Se va a dar en cualquier tamaño de papel que yo le ponga. Digamos que. Estamos aquí. Que yo quiera usar un papel de 12 por 12. O un papel. De. Tamaño A4. Bueno. Lo que sea. Siempre. Va a estar del color que yo le diga. Eso. Pues la utilidad. Es simplemente visual. Y listo. Que me gusta. Como para darle un aspecto diferente. Al. Al programa. Bueno. Ahora sí me despido. Espero que este video les haya sido de utilidad. Por favor. Compartan. Si creen que a alguien más les puede servir. Un abrazo. Cuídense mucho. Y hasta el próximo. Chao y gracias. Chao.